Que es la que le gusta viejo Que ahora te obliga a los más grandes Que esta mejor que no es un gris que disfruta En todo mi relegante ¿Qué te parece imaginar lo peor? Que no tengo algo que más roso en mis ojos Que es porque viajó y te quedaste en Caguay Que es porque viajó y te quedaste en Caguay no más Que tú no te gustes a quién te dedico Que ahora te mandas una página del conjunto Que tú no te gustes si cumplió trabajo Cosa más importante es hablar de tu lado Con un negocio a darte algo impresionante Que no es un gris que disfruta Que no te mandas un gris que quiero tirar Puro besito Caguay 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 Que me como yo Que soy ella y yo Con la fuerza y ver mis ojos Que yo te quiero Eres tú para mí El mejor regalo Por el que sufrí Por el que luches Amén ¡Amen!